En función de los diferentes acabados de la GABA NX, vamos a tener diferentes configuraciones de la óptica principal. El acabado que nos ocupa, el acabado que estamos probando, el modelo F-Sport, equipa unas luces diurnas denominadas por Lexus como L-Shape. Esa forma L-Shape es la forma de boomerang, característica del modelo, del NX. Entonces, tendríamos luces diurnas en formato full LED, que a la vez equipan también la función intermitencia conmutando entre luces diurnas e intermitencia, como podéis ver en el vídeo. Otra de las características que tendríamos en la óptica principal es que el modelo F-Sport tendríamos un faro bilés de triple A. Ese triple A significa que vamos a tener las luces de cruce y de carretera también con tecnología full LED. En este caso, tendríamos ahora mismo las luces de cruce encendidas en esa óptica principal con LED y las de las luces largas también tendríamos la función LED, haciendo una óptica full LED para toda la óptica principal del modelo. Por último, añadiendo la función al faro principal, tendríamos la ayuda de cornering o la luz de ángulo, también en tecnología íntegra LED.